En este caso, queremos hacer algunas recomendaciones desde nuestra Escuela de Policía Simón Bolívar para toda la comunidad, para que primero evitemos la multiplicación de cadenas, de redes, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, que a veces traen información falsa y que lo que buscan es generar pánico, miedo en la comunidad. No es absolutamente cierto todo lo que sale en las redes sociales, es menester, verificar la fuente y saber realmente si fue verdad o simplemente es un uso inadecuado de estos medios masivos de información tan importantes hoy día.